Escuela, Rafa Gómez, 376. 376, Escuela, prosiga. Sí, buenas tardes, Charlie 182, navegación visual desde Mendojo, Escuela. Al momento estoy ingresando al restringido, estoy en el radial 245 de Córdoba, nivel 1-1-0, respondiendo en 2-6-0-1, estimo arriba, 1-9-4-0. ¿Con qué distancia de Córdoba? Escuela, estoy a 30 minutos, de Córdoba, 41 minutos. 376, Escuela, recibido, 1-6, el QNH en la escuela, 0-1-1, notifique cuando esté en condición de defensa. ¿Suelen pasar en pulgada? Entra. 2-9-7-1, en pulgada, el QNH. 2-9-7-1. 3-9-7-1. 6-9-5-9-1.